Este 9 de enero, la Parroquia Urbana San José celebró sus 20 años de vida política con un desfile cívico por las principales calles de la parroquia. La primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, el vicealcalde, doctor Osvaldo Sely, y los miembros del Cabildo, Mónica Vega, Nora Arias y Guillermo Romero, acompañaron a los diferentes líderes barriales e instituciones públicas, privadas, educativas y de transporte a rendir pleitesía a la parroquia que se ha desarrollado de a poco. La banda estudiantil de la Escuela 22 de Mayo, perteneciente al lugar, marcó el ritmo marcial para que los estudiantes hicieran su paso frente a la tribuna. El recorrido se lo hizo desde la entrada a la parroquia por las calles recientemente asfaltadas. Este desfile terminó frente a la iglesia. Una vez culminado el desfile, las autoridades y moradores se trasladaron hasta la Escuela 22 de Mayo de 1981, en donde se tenía establecido la sesión solemne. Las Sagradas Notas del Himno Nacional del Ecuador dieron el inicio de la misma. Acto seguido, el licenciado Armando Paz, director de la Escuela, hizo una reseña histórica de la parroquia. La parroquia San José es una de aquellas que ha logrado una prosperidad en forma acelerada en el cantón Catamayo. Y es que el principio mismo de la parroquia se produjo por una necesidad popular. Es decir, la misma se formaría por el entusiasmo de su gente y que mejor por el déficit habitacional que existía en Catamayo. En el año de 1977, con la primera asociación de trabajadores agrícolas de Catamayo con 160 socios, quienes comenzarían a lotizar este sector de nuestro cantón. Es así que la población y las buenas condiciones del terreno harían que la gente se interesara por más viviendas. Seguidamente, la doctora Elvia Salazar, presidenta de la parroquia, resaltó las diferentes obras que se han realizado durante el año 2015, como el asfaltado de las principales calles de la parroquia, la construcción del parque ecológico en el sector San Francisco, los estudios para la construcción del parque y del asfaltado de la avenida Loja, construcción de redes de alcantarillado y agua potable para los diferentes barrios de la misma. Actualmente tenemos construcciones que se han realizado de red de alcantarillado de los barrios Carlos Isatlus Uriaga, Mirador Alto, Santa Marianita Sedma, el asfaltado de 15 calles principales con carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, con bordillos, con red de alcantarillado sanitario y fluvial. Construcción de bordillos y aceras en el sector Santo Domingo de Guzmán, construcción de bordillos en el puente Chueco, el asentamiento de la cancha múltiple en el barrio de los Tejares, la construcción de redes de agua potable, de la construcción del parque ecológico del barrio San Francisco y los estudios que se están realizando acerca de los proyectos y los planos de la construcción del parque de la parroquia de San José que se comenzará a ejecutar en este año. Igualmente los estudios que se están realizando para el asfaltado de la avenida Loja. Luego, con un saludo fraterno para la tierra del alfarero, Jeanette Guerrero Luz Uriaga se refirió a las diferentes obras que se han ejecutado en esta parroquia, de infraestructura básica como la construcción de redes de agua potable y alcantarillado, en convenio con la colectividad, en sitios como la Cooperativa de Producción Agropecuaria, Lotización Carlos Isaac Luz Uriaga, Mirador Alto, Santa Marianita, Barrio La Colina, entre otros trabajos que detalló a continuación. Hace 20 años podíamos recordar a un San José totalmente abandonado, sin obra de infraestructura básica, sin vías, sin instituciones educativas, pero al pasar de los tiempos con la responsabilidad de autoridades, San José ha ido creciendo avanzado. Considero que esta administración ha logrado consolidar ese trabajo, ese compromiso de la ciudadanía y en este poco tiempo se ha dotado de infraestructura básica en sectores como la Isaac Luz Uriaga, como Mirador Alto, como el sector también San Juan Bautista, como los Tejares, sectores como Sedmal, donde muchísimos años tuvieron que pasar sin agua y que actualmente con la construcción de un tanque de mil cúbicos ya tienen agua en este sector importante de San José en cada una de sus viviendas, sectores donde ahora ya tienen alcantarillado a través de los convenios donde la participación ciudadana ha sido fundamental. Considero que San José se ha destacado por ese trabajo en equipo, se ha destacado y se ha logrado avances importantes. Inauguramos hace poco tiempo un parque ecológico donde los niños, donde los jóvenes, donde las familias pueden reunirse para hacer una actividad deportiva, gracias al compromiso que ha existido de autoridades responsables y de ciudadanía organizada por mejorar las condiciones de vida. Parte de esta sesión solemne fue también la entrega de acuerdos y reconocimientos a la alcaldesa y líderes barriales que con ese trabajo articulado han hecho de la primera parroquia urbana del Cantón una de las más organizadas, un ejemplo de trabajo que debería replicarse a diario, porque esta administración saluda a la parroquia urbana San José con obras que mejoran la calidad de vida de quienes la conforman.